La semana pasada los hemos encontrado que llegaron las maestras y los han robado los tubos de 45 que los tenemos para calefaccionar el jardín, la parte del jardincito, del agua caliente y todo eso. Y los encontramos con el problema ese. El problema es que estamos pidiendo que alguien los done un tubo o plata para comprar los tubos porque en este momento salen muy caros. Que estuvimos averiguando en la planta un tubo de alrededor de los 140 mil pesos más la carga, que la carga no sé cuánto será, serán de 40, 42 mil pesos. Y estamos en ese problema. Obviamente la situación se complica en esta época donde bajan las temperaturas y por supuesto necesitan para poder calefaccionar el espacio. El espacio para que los chicos estén más tranquilos, no se enfermen, nada. Justo en esta época vienen con ese problema. ¿No advirtieron el robo? ¿Se dieron cuenta después de que había ocurrido? Sí, exactamente. Después que vinieron a abrir los tubos, como se los cierran por las dudas, cuando vinieron a abrir los tubos, ahí se encontraron. Estaba con un candado, una puerta segura, rompieron el candado y sacaron los tubos. ¿Por dónde? No sabemos bien, porque no hay... las puertas no están forzadas, no hay nada forzado, pero los tubos no estaban. ¿Qué cantidad de chicos asisten aquí al jardín? Y a la mañana algo de 25 creo, o por ahí no estoy bien seguro, y a la tarde otro igual. ¿Desde el municipio les han dicho que les van a colaborar con algún tubo cuando ustedes manifestaran la situación? Sí, supuestamente los van a ayudar. Hoy recibió un mensaje que podíamos tener un tubo, ¿cierto? Con un tubo no hacemos mucho, pero son dos por las dudas, así que bueno, uno trata de que la municipalidad los dé uno, que los regale uno. Y bueno, acá todo el barrio estamos viendo para juntar plata, ayudar un poco al jardincito para ver si podemos comprar otro. Un vecino los presta un tubo de 45 por unos días, es prestado, ¿cierto? Tenemos el miedo de que justo los vayan a prestar el tubo y los llegan a robar de vuelta, tenemos que devolvérselo al vecino. Y bueno, y ver de hacer algo más seguro ahora, más reja, más candado, más cadena, no sé, para que no roben de vuelta los dos tubos.